No me preguntes del destino que adivino nunca fui Si me preguntes por qué yo amo así con tanto frenesí En tus papeles no hay fortuna ni ninguna posesión Solo esta voz te suena fuerte como el grito del cañón Si quieres ser mi aliado ven, si quieres irte pues muy bien Tan solo apártate o apura el paso Que yo hoy que quemo Yo vengo con todo Llevo en la piel el sol de Aruba que embellece mi color En la memoria el son de Cuba y en la sangre el bailador De contagio en un, dos, tres, de mi plena borinqueña Y hay un pelado que va bien con mis piernas para que ya Si quieres ser mi aliado ven, si quieres irte pues muy bien Tan solo apártate o apura el paso Que yo hoy que quemo Tengo un cajón con promesas con aires de pura grandeza A mis pueblos al sol Que no se calle la voz de mi gente Yo traigo un swing para la calle Que suena y reviente Si quieres ser mi aliado ven, si quieres irte pues muy bien Tan solo apártate o apura el paso Que yo, que yo, que yo voy que quemo Yo vengo con todo Tengo una buena para ti Yo vengo con todo Tengo una buena para mí Yo vengo con todo Yo traigo un swing para la calle Yo vengo con todo Yo traigo un swing, yo traigo un swing Tengo una buena para mí No se falta nada Porque yo vengo con todo Ay, pero ven y ven Y ven a gozar Con esa boca tienes que andar Tengo una buena para mí No se falta nada Porque yo vengo con todo Si, si, traigo Calle, fuego Hasta que se rompan los cuerdos Tengo una buena para mí No se falta nada Porque yo vengo con todo Tú me pediste un tumbaón nuevo Soy para la calle Y te lo traje aquí para ti ¡Vaya! 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 Y no se falta nada, porque yo vengo con todo Guatata y swing, medio purí, sería Oscar Feliciano y Majer Rivera Y no se falta nada, porque yo vengo con todo Y lo que aprendí, hoy eso es un semibare Y no se falta nada, porque yo vengo con todo Apártate, 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 quítate de la vida Te digo que no hay quien me pare ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oiga bien! ¡Oiga bien! ¡Oiga bien! ¡Oiga bien! Que a mí no me falta nada Si yo no vengo con ganarles, yo solo quiero hacer tu baile ¡Oiga bien! Al mismo sol, al mismo sol, ven al mismo sol Que a mí no me falta nada El que te enciende el corazón cuando replican un tambor ¡Oiga bien! Yo quiero hacer el amor, que yo no quiero hacer la guerra Que a mí no me falta nada No jueguen conmigo, porque, 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 porque yo sé cómo perderla ¡Oiga bien! ¡Oiga bien! ¡Oiga bien! Gracias por ver el video.